Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a seguir con Pagan Online vamos a continuar con la historia vamos a ver qué es lo que nos depara la campaña y vamos a continuar sin más dilación vamos con la de los seguidores de Davog vamos a darle caña vale, muy bien vale, tengo que limpiar esto vale, muy bien vale, con esto vamos perfecto, ahí bien vale, vamos a ir vale 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 tenemos que ir para aquí vale vale y la build esta vez no la toqué, seguimos con la del otro día la seguimos probando para no ir cambiando cada día de build y crearnos más de lo que ya estamos vale cuidado con estos de veneno bien vale 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 tenemos que ir para aquí bien vale vale por aquí no, hay que limpiar esto no, hay que limpiar esto vale cuidado con ese cono bien 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 a ver eso que nos han dado que es vale nos quita daño físico y resistencia nos da escudo astral bien si, porque como nosotros no vamos a daño físico nos mejora ese no entiendo porque nos ha subido el daño si no vamos a fuego eso es lo que quería decir nosotros vamos a sangre vale pero eso no se como lo contabilizan como fuego, como veneno, como agua o como que leche se contempla ese por aquí creo que por aquí por aquí por aquí vale, por aquí bien vale vale la verdad el charquito es bastante está bastante cheto porque te lo zonean y todos los que pasan por él les hace más daño y todos los que queremos ir al campo vale, hay que ir por donde? por aquí por aquí vale, bien vale, bien bien, bien, bien bien bien, bien, bien 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 Bueno, vamos a matarlos a todos y cuando veamos, ah, vale, es este que no lo veía, lo tenía que mirar delante de las narices y me lo veía, vale, vale, creo que eso morado que nos han dado es un, es un objeto, es un material, es un, es este, claro, es este y da destreza, velocidad de ataque, probabilidad de golpe crítico y velocidad de movimiento, bueno, no está mal como material, pero, es un poco de esa manera, a ver, este me da a mí que nos va a bajar el DPS, ah, no, a ver, tenemos 10% de probabilidad de crítico, pero daño crítico cuánto, daño crítico, daño crítico, daño crítico, daño crítico, no, no sale por aquí, salud, nada, no, no tenemos de eso, bueno, si nos mejora un poco el otro, pues nos lo quedamos, no le vamos a decir que no, se puede, creo que hemos bajado la, un momento, vale, hemos bajado la armadura, tenemos más o menos buena salud y buena, y buena armadura, deberíamos tener más, sí, pero para el nivel que estamos, no está mal, podría estar mejor, siempre podría estar mejor, pero, vale, vale, vamos a vender esto, vale, 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 espera un momento, que tenemos una habilidad, tenemos una habilidad, y a ver cuál vamos a poner, costo de salud, costo de salud, me interesa más que nos quite ya el 8%, mejor que el otro, vale, a ver, no, es esto, vale, vale, estas misiones son, mientras que estamos en cualquier mapa, o en cualquier mapa, ya sea de campaña, misión o asesinato, tenemos que matar a este número de objetivos, en este caso, en concreto, en este caso, tenemos que matar a Mortarín el Valiente, no son misiones, que sean fuera de una zona, sino, lo se puede hacer en cualquier lado, me refiero, y no necesitamos, necesitamos, como si fuera una misión, que es algo en particular, en concreto, en este caso es, la cogemos, y la podemos hacer en cualquier lado, suelen ser normalmente para los asesinatos, para desbloquear, o antes eran para desbloquear los asesinatos, como verán aquí, necesitamos completar la gesta 2, destrucción en prácticas, y exterminador a domicilio, y eso, tienen que aparecer aquí en cazas, bueno, no hace falta venir aquí, dándole al este de cazas, y se supone que tendrá que venir por alguna de estas que todavía no tenemos, aquí las podemos cambiar, si nos gastamos 200 no las cambia, y podemos ir buscándolas si estuvieran en alguno de estos, yo creo que va a estar aquí, o en uno de estos dos, no lo sé de memoria, pero es lo que yo recuerdo, que estaban por ahí, así que vamos a seguir avanzando, vamos a ir directamente a la siguiente misión, y vamos a ver que nos toca hacer, vale, tenemos 11, entonces tenemos otra habilidad, así que vamos a seguir matando a bichos, vale, ahora nos pone un contador del tiempo que tenemos que buscar la zona, antes de que este nos mate, si nos lanza la bala de cañón, vale, bien, vale, 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 hay que venir para aquí, vale, 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 vamos para aquí, vale, hay que seguir, molestias. si está estrecha con el lanzamiento más, porque lo he puesto aquí y me he ido al lado contrario, tendría que haberlos echado al revés, pero bueno, a veces las lío así, de esta manera ahora si, ahi si venga, venga, vamos, vamos perfecto vamos a cargar el escudo primero el escudo astral este vale, aquí no hay que limpiar nada vamos a coger este cofre por si diera algo no dan mucho, pero bueno nada, nada es menos que eso vale vale hay que limpiarlo en dos minutos yo creo que nos da tiempo así es que vamos a ponerlo aquí vamos, vamos, vamos perfecto vale ahí se lo comemos bien vale, perfecto ahí bien, 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 bien venga, venga, venga vale, a ver bien, bien, bien vale vale o sea que aquí donde sale el boss y el boss es este vale vale, venga, venga, venga perfecto 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 bueno, está mal bueno, está mal vale vale a ver que que es lo que dice que tenemos que hacer ahora vale, bien muy bien vale, o sea que vendemos ya que no nos ha tocado nada nada interesante vamos a la siguiente batalla así creo que acabamos el el acto 1 vale este no se activa si es que al menos por ahí es lo que quería decir vale bien, bien, bien vamos, vamos, vamos perfecto ahí vale bien, bien, bien bien, bien, bien vale, pues sigamos a ver, hay que venir por aquí bien vale se cierra en 90 segundos vamos a poner esto aquí bien cuidado ahí cuidado el daño de este grande parece ridículo pero a veces es un poco absurdo vale, no hay que venir por aquí hay que venir para abajo vale, 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 vale bien a ver si encima subimos a 12 esto por aquí esto por aquí bien vamos, vamos, vamos perfecto ahí bien vale para este cuidado con esos cañonazos que es que es lo que acabo de decir que es lo que más daño hace de él los demás ataques parecen como si no tuviera daño pero esos cañonazos escuecen un poquito vale, bien perfecto vamos a subir a rango de legado 3 ahora tenemos que subir 16 niveles para subir a rango 4 para subir a rango 4 ya sea con esto o con el personaje que queramos pero necesitamos hacer 16 niveles vale esto por aquí bien vale, se me ha llegado venga vale esto por aquí bien bien, 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 bien vale, hay que venir por aquí vale ahora hay que limpiar esta zona, seguro no no aquí hay cofre ah, ya lo hemos abierto bien entonces a dónde hay que ir para acá a ver, para dónde para aquí debe ser por ahí me acabo de quedar descolocado no sé a dónde tengo que ir no sé a dónde tengo que ir muy bien yo y las paredes guay me las como todas están ricas muy saludables vale venga ahí vale fuera bien bien, bien venga, venga vamos vamos vale aquí me imagino que está el boss no lo sé seguro pero me lo imagino vale, venga, venga, venga vamos, perfecto ahí, vamos, vamos ahí está el boss que no ha salido lo de ultimo oleado ahora sí bien, venga, venga, venga perfecto ahí bien vale, queda este boss bien feliche ahora cuando lo matemos salta los los no hubiéramos hecho nada aunque la verdad es que para eso para eso que nos acaban de dar mejor que no nos den nada para eso mejor nada pero bueno bueno vale aceptamos, vale aceptamos barco como animal acuático habilidades no a que no le dé no le dé a confirmar que listo soy yo también inteligencia absurda que lo llaman vale este no me acaba de gustar esta habilidad esta no me acaba de gustar esto 19 y esto 17 a ver radio del objetivo vamos a poner este después nos encargamos de poner estas tres habilidades que hasta cualquiera de estas dos todavía nos da tiempo y bueno por hoy creo que ha estado bien hemos acabado ya el primer acto creo si no he visto mal vale no lo podemos mirar hasta que no completemos esto pero ya digo creo que hemos acabado el primer acto no vamos mal como digo siempre si quieren que juegue con algún personaje en particular déjenmelo en los comentarios que ya saben que siempre y cuando sean con respeto y con educación son bien recibidos y ayudan mucho y sin más me despido gracias por su paciencia gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo hasta otra chao chao y